Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los moros, lumbala, lumbala, lumbala Luchamos contra los moros, lumbala, lumbala, lumbala Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, lumbala La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala Y a las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, en los frentes de Granada, rumbala, rumbala, rumbala No tenemos días, lunes, ay Carmela, ay Carmela